Fue en marzo de este año cuando se oficializaba que la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y la Sociedad Inmobiliaria Casa Italia, dueña del inmueble patrimonial, firmaban una promesa de compra-venta proyectando la Casa de Estudios Superiores convertirla en un centro educativo y cultural. Pasaron los meses y esta semana, de manera unánime, la Junta de Accionistas de la Inmobiliaria Casa Italia aprobó la venta del inmueble ubicado en Calle Álvarez de Viña del Mar, terminando con años de incertidumbre sobre su destino, cuyas dependencias fueron abandonadas en 2018 y un año más tarde un incendio terminó por dejarlas casi en ruinas. Ya tenemos la promesa de compra-venta y ahora lo que corresponde entonces es materializar definitivamente la compra, la escritura, la inscripción en el conservador de bienes raíces e iniciar el proyecto que estamos imaginando en el lugar que pasa por la restauración naturalmente de la casona y de los jardines que eran muy hermosos, que todas las personas que pasaban por allí efectivamente veían un lugar que era de una gran dignidad y de un gran valor patrimonial. Entonces, para nosotros como universidad es una muestra aún más de responsabilidad con la ciudad y con la recuperación del patrimonio histórico, en este caso arquitectónico, de la ciudad de Viña del Mar. Un proyecto que, de acuerdo al rector de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, conservará la identidad patrimonial que tiene con la ciudad y la región. Las instituciones tenemos el compromiso por una parte de rescatar y restaurar, pero también tenemos que hacer un llamado a la comunidad para que cuiden este patrimonio que las instituciones no hacemos caro. Porque claramente restaurar un edificio y mantener un edificio histórico es mucho más oneroso que construir un edificio nuevo moderno, de cristal. Más rápido, más fácil, menos obligación. Pero creemos como universidad, si las universidades no nos hacemos cargo de esto, ¿quién se puede hacer cargo de ello? Y se va rompiendo esta historia y sentido de pertenencia de los ciudadanos. Tras la aprobación de la venta, la PUCB continuará con los trámites administrativos y legales para concretar la adquisición de la Casa Italia e implementar el proyecto de recuperación del inmueble, que por tratarse de un monumento histórico debe contar con la aprobación del Consejo de Monumentos Nacionales.